Señor gobernador y señor alcalde, hemos tomado muy atenta nota de sus peticiones, de sus solicitudes. Como usted bien sabe, estamos siempre dispuestos a ayudar. En este momento, en este preciso momento, estamos en la plena discusión del presupuesto que le vamos a presentar al Honorable Congreso de la República. El día de jueves se va a celebrar un COMPES donde se va a aprobar las cifras que se van a presentar al Congreso para discusión. Como ustedes saben, es el Congreso el que tiene la última palabra en el presupuesto. Pero lo que propone el gobierno, por supuesto, tiene mucha importancia. Y una vez se apoya el presupuesto, vamos a tener que hacer todo un ejercicio de ver cómo se va a distribuir ese presupuesto en los diferentes departamentos, las diferentes solicitudes. Siempre hay muchas más solicitudes que recursos disponibles. Pero en la medida en que la economía siga creciendo, como viene creciendo, siga generando recursos, como viene generando recursos, pues vamos a poder invertir cada vez más. Y veo aquí hay un potencial enorme en la parte turística. Veo que aquí hay todo un departamento por explotar en muchos sentidos. Y esto que estamos haciendo hoy, pues le va a dar todavía más importancia a nivel mundial. Porque hoy estamos aquí reunidos. Este decreto que acabamos de firmar es algo realmente importante. Importante para Colombia, importante para el mundo. Estamos ante tal vez el segundo logro más importante de este gobierno para proteger el medio ambiente. El primero, aunque hay discusiones sobre si este sería el más importante o no, pero algunos dicen que el primero es la ampliación del parque de Chiribiquete. Eso fue una decisión que tomamos hace algún tiempo, que ha tenido una repercusión mundial. Inclusive nos va a visitar el Príncipe Carlos de Inglaterra en este año, creo que en octubre, y quiere ir al parque de Chiribiquete porque él tal vez es uno de los más entusiasmados porque ha estudiado curiosamente las implicaciones de esa declaratoria y lo que eso significa para el mundo. Y algo igual o más importante es lo que estamos haciendo hoy. Porque después de 10 años de trabajo acabamos de firmar este decreto que declara sitio Ramsar a la estrella fluvial de Inídida. Y eso lo podemos hacer porque somos parte de la convención de Ramsar. Ramsar es un pequeño pueblo iraní y es un tratado que se firmó hace 43 años. Y es para proteger los humedales, para proteger el agua, las fuentes de agua. Los humedales son fuentes de agua y son el hábitat de especies únicas de diversas formas y también el hábitat de comunidades indígenas. Esto que tenemos aquí es un tesoro de Colombia y un tesoro para la humanidad. ¿Qué significa esa declaratoria que acabamos de firmar? Que será un humedal de 253 mil hectáreas de importancia internacional. Vamos a cuidar la estrella fluvial que es donde se reúnen tres ríos. El Guaviare, el Atabapo y el Inídida. Que es lo que los ríos que dan origen realmente al río Orinoco. Acabamos de sobrevolar esa estrella fluvial y realmente es un espectáculo maravilloso. El río Orinoco, como ustedes saben, es el tercer río más caudaloso del mundo entero. Y no vamos a descuidar ni un minuto este bien preciado que tenemos nosotros, que es tal vez de lo más importante, si no lo más importante que tiene Colombia y que tiene la humanidad, es el agua. El agua hay que protegerla en todas las formas y como sea posible. Sobre todo ahora que estamos afrontados al cambio climático. Vamos a conservar este lugar porque aquí vive un buen porcentaje de las especies que tenemos en el país y que también son nuestra gran riqueza. Aquí hay 900 especies de plantas, 470 especies de peces, 470 especies de aves, 200 de mamíferos, 40 de anfibios. Y hay unas cifras que son realmente impresionantes, que yo no conocía, pero que ahora conozco y que me entusiasman todavía más con lo que acabamos de firmar. Colombia ocupa el primer lugar en el mundo en diversidad de aves y la estrella fluvial de Lirida tiene el 25% de estas especies en el país. Colombia ocupa el segundo lugar en todo el planeta en peces de agua dulce. Segundo lugar en todo el planeta de peces de agua dulce. Y en esta estrella fluvial de Lirida se encuentra el 35% de la riqueza de especies de este tipo. Colombia ocupa el cuarto puesto a nivel mundial en número de especies de mamíferos y en la estrella fluvial de Lirida habita el 42% de los mamíferos del país. Aquí habitan 5 de las 6 especies de felinos en Colombia. El jaguar, el puma, el ocelote, el tigrillo y una especie que confieso que yo no conocía. Se llama el jaguardí. Yo no conocía esa especie pero me dicen los expertos que aquí hay y quiero, ojalá me muestre una fotografía de cómo luce ese felino. De manera que esto es algo realmente importante. Vamos también a proteger la tradición de dos pueblos indígenas, el puinave y el curripaco. Y con ellos cumplimos la consulta previa. Y con ellos vamos a definir las actividades que se van a realizar para proteger esta área, para que progresen estas comunidades sin afectar el área en su esencia. Este es el primer sitio Ramsal en toda la Orinoquía. El sexto que se ha declarado en el país. Los otros 5 que se han declarado es el sistema delta estuario del río Magdalena, la laguna de La Cocha, el delta del río Baudó, los humedales laguna de Lotún y el sistema lacustre de Chingaza. Esos son los otros 5. Hay un antropólogo del National Geographic, su nombre es Wade Davis, y hablando del parque Yagogé Apaporius, otro gran reservorio de agua de nuestro país, decía las siguientes palabras. El debate no es si debe haber o no minas, pero sí cuántas y en dónde, en qué impacto ambiental y más que todo para quién. Hay sitios donde no, donde se puede poner una mina, pero hay sitios en los que nunca vale la pena hacerlo. Nosotros pensamos que, por lo que representa para la vida, porque el agua es vida, agua es vida, por lo que esto representa para la vida, la estrella fluvial de Linílida no vale la pena poner una mina. Y eso es algo que es bien importante. Ahora, sabemos que hay gente que vive de la minería artesanal, usted lo mencionaba, señor alcalde, y sabemos que ahí comienza un dilema, un conflicto, una contradicción. Sé que aquí hay representantes de esos mineros artesanales que han vivido durante mucho tiempo de la minería. Está don Sergio Barón, que está aquí presente, que sé que tiene una comunicación. Y este es el tipo de problemas que tenemos que resolver con sentido práctico. Y soluciones hay. Muchos países nos han enseñado que cierto tipo de actividad controlada, responsable, no es incompatible con la preservación del medio ambiente. Yo le pediría a la señora ministra del medio ambiente y al señor ministro de Minas que establezcan una mesa de trabajo. Y para diciembre, pongámosle fecha, tengamos unas soluciones prácticas. Lo que sí no podemos por ningún motivo aceptar, de ninguna naturaleza, son esas grandes dragas, ni mucho menos el cianuro que causa tantos estragos en la minería. Entonces, ¿por qué no hacen una mesa de trabajo y de aquí a diciembre me tienen una solución? Porque sé que hay mucha gente que está preocupada con eso. Vamos a cuidar esta estrella. La vamos a cuidar pensando en el bienestar de los presentes, pero sobre todo en las nuevas generaciones, en el futuro. Lo haremos con planes de manejo ambiental y con, por supuesto, seguridad, seguridad policial. Los policías ambientales en este país son cada vez más necesarios, más importantes. Preservar nuestro medio ambiente es prioridad para el país y en eso no nos podemos equivocar. Voy ahora de paso para el aeropuerto a inaugurar el comando de policía, el Guainía, una versión grande que hicimos con ese propósito. Aquí tenemos que tener seguridad porque la inseguridad, los grupos al margen de la ley son también grandes enemigos de la preservación de los bosques, del medio ambiente. Y la seguridad es otra forma de darle más sustento, más base, más fortaleza a la preservación de nuestro medio ambiente. Por eso, celebro enormemente que hayamos podido venir aquí, señor gobernador, señor alcalde, a todos los invitados que nos acogen el día de hoy a firmar este decreto. Esta es realmente una de las zonas más ricas que tenemos en nuestro país, que tiene el mundo. Preservar el agua es una prioridad. Este es un humedal muy, muy importante, precisamente por la cantidad de agua que tiene. Vuelvo y repito, simplemente sobrevolando, se da uno cuenta de esa enorme, enorme riqueza. Y esto es lo que tenemos nosotros que preservar a toda costa. Por eso, qué bueno haber podido venir aquí, a Inilia, a firmar este decreto, un decreto que creo realmente que va a ser histórico, es histórico, y tenga usted la seguridad, señor gobernador y señor alcalde, que aquí estaremos listos a ayudar, a ayudar a que este departamento se desarrolle preservando su gran riqueza. Y por eso, uno de los ministros que usted va a ver con más frecuencia aquí en los próximos cuatro años va a ser, por ejemplo, el ministro de Comercio, Industria y Turismo. Turismo ecológico, aquí puede ser un gran potencial, aquí con algunas inversiones pequeñas, relativamente pequeñas, podemos aumentar enormemente el turismo y la generación de empleo, la generación de riqueza, preservando nuestro medio ambiente. De manera que, muchas gracias a todos, y creo que estamos haciendo historia, así como hicimos historia aquí en el país vecino de Brasil, con nuestra selección, hoy le metimos un golazo a el cambio climático, porque preservando el agua es como vamos a también controlar los efectos nocivos del cambio climático. Muchas gracias. 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 Gracias.